¡Cumbia del Sol! ¡Cumbia, cumbia, tu cintura, olvidarse ya tus venas! ¡Piensa que eres cosa buena de tu vida! ¡Cumbia, cumbia, su cintura, olvidarse ya tus venas! ¡Piensa que eres cosa buena de tu vida! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Com-i, ne, 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 no, 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 no! ¡Con el ritmo y con jズca! ¡Rufo vino y con jズca! Bañada por salas, negra cabellera Bañada por empujas, se riuole a bandalena Con su beso afuera, envuelve la brisa Hace ciencienza más por la ribera Cintas, cintas, su cintura Olvidarse, echar sus penas Piensa que eres, cosa buena De tu vida, no se llena Cintas, cintas, su cintura Olvidarse, echar sus penas Piensa que eres, cosa buena De tu vida, no se llena Siguimos, seguimos, seguimos Ritmo de cubrir el sabor